La bandera del orgullo, vamos a invitar igual a las dos progresistas celestas representantes de peruanos por el cambio y el presidente amplio para que inauguren este año en la marcha del orgullo. También contamos con la presencia de Miriam Marjo, que va a estar con nosotros. A ver, las bombardas, las bombardas, a ver, aplausos. Damos con la iniciada de la banda del orgullo 2016. Abrimos las calles, abrimos las calles.